Muy buenos días, reciban la más cordial bienvenida a la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Agradecemos la presencia de presidentes municipales, diputados locales, procuradores generales de justicia, diputados federales, delegados federales, fiscales generales de diferentes estados de la república. Al representante de la vigésimo cuarta zona militar, teniente coronel Alejandro Félix Barretero. Fiscal general del estado de Oaxaca y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Fiscal general de Justicia del Estado de México y representante de la zona centro, licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas. Jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera. Presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes Reyes. Fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Destacamos la presencia del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Preside la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el subprocurador de control regional procedimientos penales y amparo en representación del fiscal general de la República y del presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, doctor Roberto Andrés Ochoa Romero. Queda en uso de la palabra el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del estado de Morelos, señor doctor, Andrés Ochoa Romero, subprocurador de control regional procedimientos penales y amparo en representación del doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Diputado Alfonso de Jesús Sotelo, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos. Licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca, señor José Manuel San Rivera, jefe de la oficina de la gobernatura, señor licenciado Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, señor licenciado Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jutepec, gracias por recibirnos en su casa. Doctor Gilberto Higuera, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Doctor Gilberto Higuera, maestro José Antonio Akihuat Sánchez, procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala, licenciado Wilber Cetina Arjona, fiscal general del Estado de Yucatán y por supuesto la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, secretaria técnica de nuestra conferencia nacional de Procuración de Justicia, doctor David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información, en representación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional Nacional de Seguridad Pública, licenciado Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, maestro José Guillermo Castillo Koshnik, director general adjunto de Políticas de Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno del INEGI, doctor Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la unidad de implementación del sistema procesal penal acusatorio. Diputados y diputadas, amigos todos, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, bienvenidos, medios de comunicación, se agradece su presencia. Compañeros de la Fiscalía de Morelos, muchas gracias. Es para mí un privilegio, un honor y un gusto extenderles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Centro. Agradezco su valiosa presencia, que estoy seguro habrá de fortalecer a las Fiscalías y Procuradurías de nuestro país. Trabajar por una Procuración de Justicia mayormente fortalecida es una de las metas diarias que tenemos para garantizar a la ciudadanía, tranquilidad y confianza en la persecución de los delitos. De tal forma, es que soy un convencido de que la labor de las Fiscalías y Procuradurías deben partir de una posición de autonomía frente a los poderes estatales. Además, considero que el Estado de Morelos ha construido un claro ejemplo del respeto entre nuestras instituciones, cosa que se reconoce y se agradece a nuestro Gobernador. Estamos en una franca y constante cooperación para la consecución de los intereses que todos como mexicanos anhelamos. Debo mencionarles que el diálogo y la interlocución para enfrentar los retos comunes, así como renovar y modernizar las instituciones de Procuración de Justicia, muestran el principal propósito de reunirnos el día de hoy, en esta segunda sesión ordinaria de la Zona Centro, en un marco de respeto y coordinación institucional para sumar esfuerzos en disminuir índices de impunidad, luchar contra la corrupción y en general avanzar hacia un más fortalecido y verdadero Estado de Derecho, aportando desde nuestra particular trinchera lo que a cada uno nos corresponde. Es fundamental hacer por el mejoramiento de las fiscalías y procuradurías de todo el país, por lo que reitero mi apoyo a las causas que nos conduzcan al fortalecimiento institucional y a la autonomía del Ministerio Público. Por supuesto, trabajamos y luchamos por el mejoramiento de la oferta laboral, la dignificación salarial, el mejoramiento de nuestras instalaciones, su equipamiento adecuado. En este caso, estoy obligado a hacer el paréntesis de que el Gobierno del Estado en breve nos estará entregando, terminado, el nuevo edificio de la Fiscalía General del Estado, que es un logro de este Gobierno. Señor Gobernador, de nuevo muchas gracias. Trabajamos para tener los medios necesarios, para contar con una capacitación permanente y constante de nuestro personal, que son las herramientas indispensables para la construcción de toda institución de procuración de justicia. Compartir esto y más entre todos los presentes es parte de los objetivos de esta conferencia. Por ello es que se les hizo una atenta invitación a las presidencias municipales, así como a los integrantes de los tres poderes del Estado, con la finalidad de iniciar mesas de trabajo permanentes, entre la Fiscalía General y todas las demás autoridades federales, estatales y municipales, para atender temas de procuración de justicia, generados a raíz de lo comentado en todas y cada una de las sesiones de este cuerpo colegiado, con el fin de generar soluciones que permitan dignificar a nuestra entidad en los temas de trascendencia, de acuerdo a nuestras competencias constitucionales y por supuesto legales. Por lo anterior es que aprovecho este acto para hacer pública la invitación a todas las autoridades a sumarse en pro del fortalecimiento de la cooperación institucional, con el único objetivo de, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, regresarle la paz al pueblo de México. Deseo a cada uno de mis homólogos e integrantes de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Centro, el mayor de los éxitos en estas jornadas, que sean para el bien de nuestro país y a favor de una Procuración de Justicia bajo los estándares de valor e integridad. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Buenos días, saludo respetuosamente a los integrantes de la segunda sesión ordinaria de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración y Justicia y amigos todos. Bienvenidos a Morelos. Esta reunión nos alcanza en un momento crucial para el México de la transformación. Sabemos que la lucha es abierta, constante y frontal, cada vez con resultados más positivos en busca de la paz social. El supremo valor de esta reunión es fortalecer el espíritu del trabajo coordinado. El combate aislado no garantiza buenos resultados. Los mexicanos, aquellos que operan al margen de la ley, se han fortalecido con sus alianzas y organizaciones. Distinguidos funcionarios, señoras y señores, los mexicanos nos reclaman paz y urgentes resultados. Hay que derrobar esfuerzos y trabajos de manera coordinada. Ahora, reconozco a todos ustedes su incansable labor por la lucha en todos los momentos difíciles. Nos tenemos que poner de acuerdo para que tengamos paz social en todo el país. Créanme que tenemos que trabajar de la mano para que esta paz social se dé, que es lo que está pidiendo la sociedad. Muchísimas gracias a todos y sean ustedes bienvenidos aquí a Juttepec. Gracias por este recibimiento, Presidente Municipal. Y muchísimas gracias a todos y pasen un rato muy agradable. Muchas gracias. Escuchemos las palabras y declaratoria inaugural por el Subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, en representación del Fiscal General de la República y del Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Doctor Roberto Andrés Ochoa Romero. Gracias. Señora y señores Fiscales Generales de Justicia, integrantes de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, representantes de los poderes municipales, estatal y federal y de los medios de comunicación, muy buenos días a todas y a todos. Reciban un caluroso abrazo de parte del Doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y Presidente de esta Conferencia Nacional, quien por razones de agenda no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero que sigue de manera muy directa, cercana y particularmente comprometida, los acuerdos y las acciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Antes de hacer un breve recuento de los temas que nos han ocupado como Conferencia Nacional durante los últimos meses, quiero agradecer el apoyo y la anfitrionía para la realización de esta reunión regional al señor Gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y desde luego, por su entusiasmo y compromiso constantes, al Fiscal General del Estado, Maestro Uriel Carmona Gándara. A los dos, muchísimas gracias por la anfitrionía y por recibirnos en el Estado de Morelos. Señoras y señores, me da mucho gusto tener la fortuna de estar con ustedes el día de hoy, en la ciudad de la eterna primavera, para dar continuidad a los trabajos que venimos desarrollando en el seno de nuestra conferencia. En esta primera reunión de zona del segundo periodo 2019 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, abordaremos diversos temas de gran importancia para el funcionamiento de nuestras instituciones, en particular, para fortalecer la colaboración y cooperación a las que estamos legal y vocacionalmente llamados. Como todas y todos saben, durante la primera sesión extraordinaria 2019, celebrada en la Ciudad de México, nos cuestionamos y debatimos sobre cuál debería ser el esquema de coordinación con la Guardia Nacional y la delimitación de competencias que habrá de plantearse para el desarrollo efectivo de las funciones de seguridad pública y procuración de justicia. En este sentido, se definieron los presupuestos desde los cuales se derivan las competencias federales y locales en razón de las funciones de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales, así como las competencias de la Guardia Nacional en relación con la Fiscalía General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Otro de los acuerdos a los que hemos arribado tanto en la primera Asamblea Extraordinaria 2019 como en la reunión de trabajo que sostuvo el Fiscal General de la República con la Conferencia Nacional de Gobernadores fue la de analizar la propuesta que ya fue enviada al INEGI sobre la creación de un sistema único de registro de delitos. Para ello, se acordó que el INEGI deberá contar con la colaboración técnica de cada una de las Procuradurías y Fiscalías y en particular sobre la información que ha de cargarse en ese pretendido registro nacional y el establecimiento de las bases que servirán para identificar debidamente su incidencia e incentivar la toma de decisiones que permitan resolver los grandes problemas de seguridad en nuestro país. En este sentido, se ha propuesto crear una metodología única de recolección, sistematización y análisis para que la información se utilice de manera adecuada y se obtengan datos duros, pero sobre todo confiables. ¿Resultaba necesario involucrar al INEGI? Desde luego. Pero también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este proceso de evolución y optimización de la estrategia metodológica para la generación de un mecanismo único que, como ya dije, no sólo arroje datos, sino que también sirva para la toma de decisiones que permitan resolver, gracias al compartimento adecuado de información, los delitos que más gravemente nos flagelan. En este marco de cooperación y asistencia mutua, en la Fiscalía General de la República se acordó instruir a las y los delegados en las entidades federativas para que, con apego estricto a la ley, compartan con las Fiscalías Generales y Procuradurías de Justicia la información con la que cuenten respecto de armas, huellas, balística, vehículos e información relevante que apoye a la investigación del delito en los dos fueros. El proceso para compartir dicha información se realizará a través de alertas de coordinación que genera el Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas, SINIEF, para incorporar la información en materia de intercambio. Otro de los aspectos a resaltar, que es resultado del trabajo conjunto que hemos venido impulsando, se concentra en la necesidad de diseñar y presentar diversas propuestas de reformas legales al Congreso de la Unión. Esto tiene la finalidad de generar un Corpus Juris de carácter nacional que incluya una Ley Nacional de Prevención del Delito y Justicia Cívica, un Código Penal Único, así como las modificaciones que resulten necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto tiene el objetivo de establecer de manera clara y precisa las competencias y responsabilidades de las instancias de Procuración de Justicia a lo largo y ancho de nuestro país. En lo que respecta a la reunión del día de hoy, las expectativas de éxito no pueden ser mayores. En esta ocasión, habremos de establecer los criterios comunes sobre las implicaciones de la nueva Ley Nacional del Registro de Detención, así como las implicaciones de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y los avances con los que contamos tras la propuesta solicitada al INEGI para la creación de un sistema único de registro de delitos. Adicionalmente, se expondrán y analizarán otros temas de la mayor importancia para la región, tales como el Registro Nacional de Feminicidios, la propuesta de modificación al Protocolo Nacional de Alerta AMBER, las acciones institucionales relacionadas con el movimiento Me Too y las cuestiones más actuales sobre procuración de justicia con enfoque en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Compañeras y compañeros, sin mayor preámbulo, esperando que los trabajos de esta jornada resulten fructíferos, enriquecedores y benéficos para nuestra región y país, subrayo este mensaje de compromiso, de comunicación y coordinación del Fiscal General de la República para con sus colegas. Visualizarnos como aliados el día de hoy significa entender nuestras fortalezas y debilidades para incentivar el trabajo en equipo. Asumamos el rol y las competencias que nos corresponden con absoluta convicción y seriedad en el ejercicio legítimo de nuestras funciones. La realidad del país requiere de un cambio profundo en la forma de concebir y atender nuestras responsabilidades en el cumplimiento de la función pública. Trabajemos siempre con un objetivo común, atender a la ciudadanía para lograr un México mejor. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Agradecemos su asistencia y les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Fiscalía General de la República de la Comunicación de Justicia.